Muy buenas señores, ¿os acordáis del nivel lase 360 grados que nos mandó la casa Thigman? Vale, pues ahora nos han mandado un metro lase. Tenía muchísimas ganas de tener un metro lase. Nunca he tenido uno, nunca he usado uno. Y la verdad es que tiene una pinta espectacular. Tiene un montón de funciones. Yo ya me he leído el manual, yo ya me he trasteado el cacharro y tiene un montón de funciones, algunas bastante complejas. Así que nada, voy a acercar la cámara por aquí, vamos a verlo bien de cerca, vamos a ver las funciones y haremos un par de pruebas. Bueno, pues la funda, pues, ¿qué os voy a decir? Tiene una sita para cogerlo. Esto es bastante duro, ¿vale? Así que está bien protegido por impactos. En el interior pues tenemos su colesita de carga, su manual que viene muy bien, dejadlo siempre. Aquellas situaciones que tengáis que usar, esas funciones que he comentado antes son bastante complejas. Y aquí tenemos, pues, el metro láser, ¿vale? Modelo CD60. Eso significa que cada lente, ¿veis? Tiene dos lentes. Cada una mide hasta 60 metros y tiene una opción para medir con los dos activados. O sea que podemos tomar una medición de hasta 120 metros, que es una barbaridad. Aspecto físico. No es un metro pequeño, ¿vale? Porque la verdad es bastante grande. Tiene un display, tiene un montón de funciones, tiene doble láser. O sea que es normal que sea un poquito grande. Los hay súper pequeños. Pero bueno, que para todas las funciones que tiene es muy, muy compacto, ¿eh? Bueno, la parte trasera tiene un plastiquito. No os recomiendo quitarlo, ya que esto es un imán, donde lo puedes pegar y tomar mediciones en barandillas, escaleras, pasamanos, estructuras metálicas. Creo que es bastante cómodo. Yo todavía no lo he usado. Pero yo creo que es una ventaja muy buena que otros creo que no tienen, ¿eh? Y bueno, voy a ponerlo un poquito de cerca y vamos a encenderlo. Dejando este pulsado, lo encendemos y aquí nos está dando ya unos datos. Podemos medir ángulos, ¿vale? Creo que está súper bien. Eso quiere decir que lo podemos usar como si fuese esto un nivel digital. Bueno, vamos a empezar por la maga común, ¿vale? Vamos a medir distancia, marcamos, le damos una B, sale el puntero rojo, marcamos otra B y nos lanza la medida, ¿vale? ¿Que queremos coger otra medida? Volvemos a pulsar. ¿Que debemos coger otra? Volvemos a pulsar. Y ahí te va mandando la información de, creo que pues, las tres últimas mediciones. Luego hay otra opción que podemos sumarlas. ¿Vale? Ya te está sumando, ¿veis? ¿Queremos hacer otra medida? Volvemos a sumar. Ahí. ¿Que no hemos equivocado? Pues mira, que ha aparecido antes, le damos a recta, ¿veis? De esta manera, sumáis o rectáis. Y la recta. La verdad que está súper bien, súper completo. Más funciones. Vamos a medir una superficie. Pues entonces, aquí en rojo nos va a marcar esa medida. La lanzáis. Y ahora, os está diciendo que marquéis la otra pared. La marcamos. Y ya nos está dando directamente 5 metros cuadrados. ¿Queremos sumar otra habitación? Venga. Le damos aquí a sumar. Y misma operación. ¿Vale? Y ya está sumando todo. Esto ya está. Más funciones. Esta, pues misma operación. ¿Qué os marca ahí? La de abajo, ¿no? Venga, marcamos la de abajo. Y ahora, ¿qué os marca? La otra pared. Venga, marcamos la otra pared. ¿Y ahora qué nos marca? ¿La altura? Venga, la altura. Y ahí lo tenemos. 11 metros cúbicos, ¿vale? Que queremos añadir otra medida, le damos aquí. Que queremos restar, le damos aquí. Más funciones. Esta mide... A ver, mide paredes. Voy a... Voy a revisar. ¿Vale? Bueno, vamos a revisar. Porque esto viene bien. Que veáis el librito. Esto... Vale, aquí te explico mucho mejor lo que estaba comentando yo antes. Vale, modos. Fijaros. Medición de longitud. Medición de área. Lo veo aquí y hablan más técnico, ¿vale? Yo no lo he dicho tan bien. Medición de volumen. Medición del área de la pared. Medición del ángulo de altura. Medición de altura indirecta. Esta es espectacular. Medición de hipotenusa. Medición de altura indirecta doble. Flipa. Medición de altura auxiliar. Ya, apague y vámonos. Girar y bloquear pantalla. Vale. Un chorra ahí ya. Nivel de burbuja electrónico. Tiene imán. Vale, ya lo hemos dicho. Medición de ángulo. También lo hemos dicho. Esto nada. También lo hemos dicho. Medición de longitud. Medición continua. Ya no medición de longitud. A ver, espérate. Eso no lo sabía yo. Ya no me he acordado yo de eso. Vamos a ver. Funcione. Máximo o mínimo. Ah, mira. Y ya está dando aquí la medida en tiempo real. Ah, pues mira. Esto también es muy interesante. Digamos que... Óyelo y mira. A cuatro metros ponme este poste. Vale, pues yo voy con esto. Voy andando. Pú, 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 pú. Y cuando me aparezca a cuatro metros pues ya sé que estamos ahí. Y ya monto el poste. Pues esta función no la había visto yo. Está muy bien, la verdad. Y para cambiar me imagino que lo dejaremos otra vez pulsado, ¿no? Vale. Y ya vuelvo otra vez a su rollo. Pues sí, muy interesante eso. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Es que hay que leer y no leemos. Aquí. Medición de área, de volumen, de pared. Presione el botón TAL para medir la altura de la pared. Luego el ancho de la pared 1. El dispositivo calcular automáticamente la red de la pared, alto por ancho. Presione el botón LASER para medir el ancho de la segunda pared. Vale. Esto significa que, imaginaros que queremos medir muchas paredes de un local. Pues entonces tomamos la primera medida y luego solamente tendremos que medir el ancho de todas las demás paredes. Y ya nos va calculando pues toda la pared entera sin tener que coger altura, anchura, altura, anchura. Pues ya lo que es la altura no la quitamos y ya solamente son anchura, anchura, anchura. Y como es la misma altura pues ya no lo multiplica. Medición indirecta. Esto está muy bien porque mira, os explico. Imaginaros... Vamos a verlo aquí. Casos muy prácticos. Imaginaros que tengo que tomar la medida de una fachada pero no hasta arriba del todo. ¿Vale? Tengo que medir desde el suelo hasta la mitad de la fachada. Pues entonces me vengo aquí me pongo en un punto de la fachada y tomo esta medida desde el suelo hasta donde yo quiero saber la altura. Y ahora le doy otra vez y desde el láser sin moverlo desde el suelo hasta la base en horizontal. Erró porque es que lo estoy haciendo mal y entonces el programa no... A ver, vamos a ponernos en un caso real. Vale, ahí nos está marcando lo mismo 72 y si ponemos metro desde aquí aquí está marcando 71,5 Es que claro como no lo pongas al milímetro con esta medida que mides ángulo y todo pues hay un pequeño margen de error pero mínimo. Pero imaginaros que tenéis una fachada enorme y tenéis que medir hasta la mitad que son 6 metros. Tú con un metro tú no eres capaz de tirar para arriba 6 metros y si tú no tienes acceso para irte para arriba y eso es un... Esta medición me parece brutal. Venga, más cositas que tengamos por aquí. Esto creo que hemos dicho que era para la hipotenusa que calcula el grado de inclinación y la distancia. Esto era para doble medida, ¿no? Bueno, ya por ahí antes lo he explicado. Pero en fin que son funciones realmente complejas. Yo la verdad que hasta leyéndome el manual me cuesta. Así que nada. No creo que se use mucho esas medidas que son la verdad que bastante complicadas. Pero bueno, que esta es opción. La más común es base. Distancia, distancia continua que lo acabo de aprender. metro cuadrado, metro cúbico y esta esta es una locura. Esta es la verdad que es una locura. Esta yo creo que alguna vez la usaré y y esta con el metro si hay mucha distancia es que no va a poder coger esa medida. Tendría que hacerla a ojo. O sea que es súper bien. Como he dicho antes CD60 cada lente hasta 60 metros. Digamos que vamos a medir un local de 100 metros. Hostia. 100 metros. Pues ya con un láser no puedo. Tendría que irme a ver. Tendría que irme vamos a distancia. Tendría que irme a esta la función doble. Tendría que calcular el centro de esa superficie porque si yo me voy muy a la izquierda ya me está midiendo 60 metros y va a ser una medida errónea. Entonces a ver si aquí vale lo del pulsado. Mira. Mira, mira que bien. En el láser de arriba te está diciendo que tenemos 2 metros y el de abajo 0,38. Entonces yo con esto me iría por el local andando pu, 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 pu. Y cuando vea yo que estoy más o menos en el centro o sea que estas dos medidas son muy parecidas pues pincho y me da la medida. vale, me voy moviendo 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 vale aquí más o menos tengo la la misma medida venga pues le pincho y ya tengo la medida cogida ahí, vale arriba 4,49 y abajo 1,22 la verdad es que está súper bien vale ahí tenemos la memoria arriba a la izquierda se ha puesto ahí la tarjeta y entonces aquí pues tenemos todas las medidas que hemos estado haciendo que se ha completado la tarjeta que la verdad que no sé cuánto es pues le damos a borrar y ya se ha borrado todo y aunque pulsemos pues nada y creo que no se me ha escapado nada la verdad es que tenía muchas ganas de tener un metro láser esto esto pasa a otro nivel yo cuando voy a hacer un presupuesto voy a hacer algo como me voy con el el metro toda la vida el flexómetro y cuando hay medidas muy largas tengo que poner una marca me di otra vez otra marca me di otra vez eso ya es prehistórico esto y no es caro este cacharro te da una ventaja brutal y no es caro así que nada muchas gracias a los de Cisma por mandarme este cacharrito ah vale por aquí se carga y ya está poco más y nada ya nos vemos en el próximo vídeo y no es caro